Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, queridísima Jazz. El día de hoy, un fettuccine mexicano, delicioso con chipotle. Anota la receta, le va a encantar. 300 gramos de fettuccine cocido. Para la salsa usted requiere dos cucharadas de mantequilla, una pechuga de pollo en tiras muy, muy finas, media cebolla picada, un tomate picado, una taza de espinacas picadas, dos dientes de ajo picados, cuatro chiles chipotles picados, una taza de media crema, media taza de caldo de pollo y es todo lo que usted requiere para esta deliciosa pasta que le va a encantar. Está bueno, llena de proteínas, llena de sabor. Creo que a los niños les puede encantar. Mira, es muy fácil de hacer. No es tan picante, le ponen menos chipotle, pero un toquecito de chipotle le va excelente. Entonces, vamos a empezar a partir, como siempre, de un sartén caliente. Voy a poner el pollo primero y en esta ocasión, para cocinarlo, vamos a utilizar un poquito de mantequilla. Pero como el sartén está muy caliente, no la puse porque lo más seguro es que se iba a quemar. Entonces se pone después y entonces el pollo disminuye un poquito la temperatura del sartén y nos ayuda a que no se queme. ¿Ya vio? Entonces, bueno, el pollo con la mantequilla sabe así delicioso. Le da un sabor como a Navidad. A mí me recuerda mucho al pavo navideño. Es que la mantequilla, la verdad, que en ciertas recetas va excelente. Como es una pasta cremosa, creo yo que le va muy, muy bien la mantequilla. Tiene usted problema o tiene pendiente que se le queme la mantequilla, acuérdese, el truco de la cocina, un chorrito de aceite y con eso evitamos que se queme la mantequilla. ¿Qué tal huele, chicos? ¡Ay! Delicioso, ¿verdad? Un poquito de sal y pimienta para condimentar. Pimienta recién molida. Cúmprese estos pimenteros que venden en el supermercado, que no son tan costosos. Y la verdad que va a notar usted la diferencia de la pimienta. ¡Ay, qué rico huele! Así el pollito ya se lo puede comer con un buen arroz, ¿eh? ¿Verdad? Pero vamos a darle más sabor y, por supuesto, esta salsita que le vamos a hacer. Vamos a agregar la cebolla, cebolla picadita, ajo, que no puede faltar. El ajo le da un sabor intenso y delicioso. La verdad que la cocina a base de la cebolla y el ajo se rige. Saludos para todas las señoras hermosas que me escriben a mi Facebook. Natalia Delgado, les mando todos los besos del mundo. Muchas gracias por estar pendientes de la receta. Muchas gracias por todo lo que me dicen. Las quiero muchísimo. Y también a todos los señores que se animan a cocinar con las recetas. Mil gracias por todos sus hermosos mensajes. Y ya sabe que ahí puede encontrar todas las recetas que cocinamos aquí en nuestro día. Y también, si usted quiere que preparemos alguna receta, en especial, con muchísimo gusto yo la preparo. Saludos para los cabos, que también nos ven por los cabos. Muchos saludos. Qué delicia vivir en los cabos. Imagínense nada más. Una eterna vacación, ¿no? Entonces, agregamos ya el chipotle, que es el que le va a dar el saborcito a nuestra deliciosa pasta. Vamos a agregar un poco de tomate para que le dé frescura. Espinacas. Las espinacas le van a dar muy buen sabor y le van a aportar a usted, ya sabe, muchísimo hierro. Que el hierro es muy importante para nuestra sangre, para que todo fluya y circule a la perfección. Así que, los niños deben de comer espinacas. Bueno, si puede, todos los días, disfracesela como el día de hoy. Créanme que no se van a dar cuenta, no van a saber que es espinaca. No tiene un sabor muy intenso y eso es bueno para usted de las mamás que están siempre al pendiente de sus niños. Entonces, ya huele delicioso. Le vamos a poner lo líquido. Vamos a poner crema. Puede poner crema entera, media crema, como usted prefiera. La que tenga a la mano, la que le guste. Y un poco de caldo de pollo. El caldo de pollo es el que le va a dar el sazón a nuestra salsa. Y vean nada más, una salsa muy mexicana, deliciosa. Le puede poner queso, si gusta. Le puede poner un poco de queso cotija, parmesano, por qué no, si lo tiene ahí a la mano. Vean nada más qué ricura. Vamos a esperar unos segunditos a que tome un poquito de sazón todos los sabores y, por supuesto, la salsa termine de cocinarse. Es que me hacen así los camarógrafos como que ya se la saben. Pues aquí ya todos son unos chefs. Vamos a agregar nuestro fettuccine. ¿Cómo se cuece la pasta? A base de agua hirviendo, sal abundante y dependiendo de la textura de la pasta, es el tiempo de cocción. El fettuccine es un poco más grueso que el espagueti. El espagueti tarda en cocinarse siete minutos y el fettuccine, ocho o nueve. Así de determinante es la pasta, ¿eh? Si usted deja un poquito más, se le va a pasar y no le va a quedar al dente. Y queremos que esté al dente. Esa es la magia de una buena pasta, que le quede en su punto. Así que tome reloj en mano y empiece a contar. Si no tiene fettuccine, cualquier pasta, espagueti, lingüini, cabello de ángel, el que quiera. Pero creo que este delicioso fettuccine ya está, chicos. Nada más para servirlo y presentarlo el día de hoy. Ojalá que lo haga muy pronto. Un plato completo. Puede ser una rica ensalada para complementarlo. Una crema, una sopa, dependiendo en qué región viva y qué se le antoje. Porque ahorita en el norte no creo que quieran sopas. Están muriendo de calor. Muchos besos por allá. ¿Saben a cuántos grados llegan? 50 grados. Imagínense. Y aquí nos quejamos, ¿verdad? Pobrecito. Sopa fría, exacto. Entonces, bueno, Luis, mi queridísimo amigo, experto en pasta, va a venir a probar esta maravillosa, bueno, chipotle. Gustavo Dorfue Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.